Música Ay, nena, que mi dulce palabra Tiene tu alma como esta canción Ay, nena, que en cada madrugada llegue a tu ventana a hablar del amor Deja, que en cada madrugada llegue a tu ventana a hablar del amor No importa que día triste, que un pobre prudente perdió la razón No temas, que yo soy consciente, que si llego a veces ya sabes quién sale Ay, no temas, que yo soy consciente, que si llego a veces ya sabes quién sale Deja, que me muera llorando No importa que yo suba así A mí el llanto no me hace daño Como el que ahora me hace con él A mí el llanto no me hace daño Como el que ahora me hace con él Y quien no se tomó yo Robándole a una mujer Qué vida tengo que llevar Qué forma se está de perder, Dios mío ¡Claro, bendita, bendita! ¡Claro, bendita, bendita! Ay, perdonen, pero los amores obligan a un hombre a ser tan sufrido. Ay, por alguien que no corresponde, que no cree mi nombre, que nunca he sentido. Por alguien que no corresponde, que no cree mi nombre, que nunca he sentido. He perdido muchos amores, y cuando llora, lo pudo morir. Deja que yo sufre y que llore, hasta que las flores vuelvan a nacer. Ay, deja que yo sufre y que llore, hasta que las flores vuelvan a nacer. Ay, deja que llore, hasta que las flores vuelvan a nacer. Ay, deja que llore, hasta que las flores vuelvan a nacer. Ay, el lleto no me hace daño, como el que ahora me hace conmigo. Y que no se pone llorar, rogándole a una mujer. Qué vida tengo que llevar, qué forma es esta de perder, Dios mío. Ay, deja que llore, hasta que las flores vuelvan a nacer. Ay, deja que llore, hasta que las flores vuelvan a nacer. ¡Gracias!